Hoy como nunca Venezuela está atravesando por una oscuridad, una oscuridad que no sabemos que tenemos al frente, no sabemos que puede ocurrir, hay hambre, eso si sabemos que existe, mucha hambre, probablemente existen productos, alimentos en algunos supermercados, pero es que la gente no tiene cómo comprar esos alimentos porque sencillamente no está trabajando, no está produciendo, el país está paralizado como está paralizada buena parte del mundo, pero lo que pasa es que en otras partes del mundo existen gobiernos que puedan sustituir en algún momento la actividad privada, aquí no, aquí ya no hay dinero, todos se lo robaron, aquí no hay ningún servicio que funcione porque todo lo acabaron, un país petrolero sin gasolina, por ejemplo, bueno imagínense cómo estarán los centros sanitarios, gracias a Dios, pidadarios, gracias a Dios aquí no ha pegado la pandemia como ha hecho estragos en otras partes del mundo, porque desde hace rato ya aquí Venezuela no era atractiva ni para el turismo, no había concentraciones, la gente no salía, no había transporte, bueno quién va a hacer turismo aquí en Venezuela, los vuelos cada vez más reducidos y todas estas cosas, bueno, de todas todas estamos como presintiendo que algo puede ocurrir porque la gente con hambre es capaz de hacer cualquier cosa y aquí están los dos contravalores, el derecho a la propiedad y el derecho a la vida, la gente saldrá a buscar sus alimentos, no sé cómo sea, el responsable no es otro que este estatismo, que este comunismo, que este malatraje que está en el poder, algunos vaticinan que puede ocurrir dos cosas, o un estallido social que ya lo estamos percibiendo en algunas zonas del país, o una rebelión milico-policial, yo creo que las dos deben andar juntas, porque los policías y los militares honestos tienen familia que tienen que alimentar, cómo será la alimentación en los cuarteles, eso es, bueno, una alimentación de hambre, pero indistintamente sea cual sea la salida, ambas deben tener la ayuda de la comunidad internacional, sí, no hay que tener miedo, es decirlo, porque esa es la realidad, ya sabemos que aquí no solamente está una parte de la FAN o la Fuerza Armada que no le obedece al comandante en jefe, que es Juan Guaidó, de acuerdo a la Constitución, sino también hay grupos irregulares, llámense guerrilla colombiana, llámense grupos fundamentalistas, bueno, ante eso no les va a temblar el pulso a ellos para asesinar a quien vaya a buscar comida o a quien intente restituir el Estado de Derecho. En consecuencia, es necesario que a esos dos pronósticos sobre el estallido social y la rebelión cívico, o mejor dicho, milico-policial, se una algo muy importante, que es la asistencia de la comunidad internacional. Recordemos que Venezuela es signataria del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, del TIAR. Allí se contempla la posibilidad de conformar una coalición militar para poder garantizar la paz en el hemisferio. Aquí en esta parte del hemisferio no hay paz y está en peligro. Y debe estar en peligro porque tenemos ejércitos irregulares, actividades ilícitas. De hecho, ya 22 naciones se han unido para luchar contra el narcotráfico. Estados Unidos es quien lleva la bandera en esas operaciones. No entiendo por qué nosotros como ciudadanos no imploramos de viva voz el auxilio internacional. Sabemos que la comunidad internacional siempre apuesta a sus intereses, a los intereses de cada uno de los países. Probablemente no es que quieran proteger al pueblo, aunque exista el principio del R2P, el R2P. Pero siempre hemos visto que la comunidad internacional va a dejar recoger los vidrios. Evitemos que vengan a recoger solo los vidrios y exijamos, imploremos, gritemos a viva voz. Ey, aquí en Venezuela la gente se está aburriendo. Somos un peligro para el continente. Vamos a restituir el Estado de Derecho. Los necesitamos, señores, ahora que están en el Caribe. Aquí todo el mundo ha dicho, aquí en Venezuela y más de 60 países, que Juan Guaidó es el presidente interino. Pero ¿cómo podemos decir que un presidente es interino si no ejerce sus funciones, si no despacha desde el despacho presidencial? Él habla de usurpación de funciones o es un usurpador que el cese de la usurpación. No, esto no es una usurpación. Aquí lo que estamos viviendo es una tiranía con un golpista que está al frente de los poderes, que tiene una fuerza irregular. Bueno, si queremos restituir el Estado de Derecho, tenemos que unirnos en una sola voz. Ey, conformar ese verdadero movimiento que pueda desplazar a los golpistas y restituir la institucionalidad en el país. Apretado abrazo para todos ustedes. Que Dios nos ilumine a todos. A los políticos, a los nuevos políticos, a los ciudadanos en general. Apretado abrazo para todos. Apretado abrazo para todos.